El abuso de internet ha generado nuevas adicciones. Actualmente investigadores analizan el comportamiento humano en el ciberespacio, en los sitios de compras, juegos y redes sociales. Es una adicción, de hecho, es una nueva enfermedad de este siglo. Ahora sí que por más tecnología que esté iniciando, obviamente van a haber nuevos tipos de enfermedades. Son aparte cuatro modelos, por ejemplo, ya la adicción a la sexualidad dentro de lo del ciberespacio, adicción a las compras, adicción social, a estar en las redes sociales y juntar amigos. ¿Qué estás pensando? Una pregunta que millones de personas responden día a día en Facebook. Ahí se les permite comunicar lo que piensan y sienten, pero es un arma de doble filo. Puede acercarnos con personas a grandes distancias y a su vez puede lograr ensimismar más a quien lo utiliza. Pues, bueno, ya cuando dentro de nuestras esferas ya empezamos a tener dificultades, por ejemplo, no dormir, afectaciones en lo que es la alimentación, también ya en las afectaciones de ir con amigos, amistades, ya ensimismarse y encerrarse, ¿no? Ya son ansiedades compulsivas, ¿no? Que a veces ya estamos, por ejemplo, en el semáforo y ya queremos llegar a casa para podernos conectar, ya sea por medio de teléfono o por medio de tu computadora, ¿no? Internet y las redes sociales sirven de escape para quienes son tímidos, ensimismados, quien ven de lejos las relaciones sociales y evaden su realidad. Pero esto presenta también un riesgo, ya que pueden desarrollar patologías que provocan distintos problemas de salud mental. Es uno de los medios en que ahorita ya mucha gente los está abordando para vida de no tener ese contacto tan personal con otra persona, pues, o sea, valga la redundancia, ¿no? Entonces ya hay una afectación mayor. Ya prefiero yo mejor tener contacto a lo mejor con mis amigos por medio de Internet a ya estarlos viendo. Entonces esta es realmente una enfermedad muy grave, ¿no? Porque nos aísla completamente. Si el uso de Internet y sus redes sociales está causando un problema con la forma en que se relaciona con el mundo real, esto se convierte ya entonces en un problema y se debe atender antes de que sea una patología. Para las Californias, Alejandro Cevich.